Crecí cuando la televisión era en blanco y negro. Nunca se me ocurrió que los programas fueran en realidad de color. Así de inocentes somos como niños. Me recuerdo la primera vez que vi un programa de televisión a todo color. ¡Increíble! ¡Eso fue fantástico! La capacidad de distinguir colores no tiene precio. Escucho acerca de personas que no pueden distinguir la diferencia entre los colores y me cuesta imaginar cómo debe ser eso. Muchas veces escogemos la ropa y los regalos que le daremos a las personas que amamos por los colores de esos objetos. Jacob le mostró a José su amor por él de una manera muy especial. Le hizo una túnica de diversos colores. Puedes mostrarle tu amor a tu familia a través del regalo del color. El amor no es sólo en tonos de gris. El amor es a todo color. personas que han aceleró donde le consiguió etcétera at radar donde ст age está o mucho más que Wise o la enfermedad no está en el cometida. Por eso te lo dicho en clear áarma que